Vamos a hacer un pequeño videoblog, ¿no? Para ponerlo ahora ya cuando lleguemos a España. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué balance haces así? Bueno, de esta semana concretamente, la verdad que es un balance positivo. He jugado con mucha regularidad, tres vueltas de 69 y para terminar una de 70 en un día que hoy quizás haya estado un poquito más difícil que los días anteriores. Así que, en general, jugando bien, contento, satisfecho. Así que, lo único, no lo suficientemente bien como para estar compitiendo por la victoria todavía, pero bueno, pero satisfecho. He jugado cuatro torneos hasta ahora, he hecho un noveno y los otros tres torneos voy a estar entre los 25 primeros en los otros tres, por lo cual creo que para comienzo de año no está nada mal, ¿no? Mira, Rafa, cuéntanos un poco. Vas a jugar en Pebble Beach, ¿no? Sí. ¿Es una invitación o cómo ha sido? Sí, hay un inlandés, se llama Dermot Desmond, que me invitó a jugar con él de pareja porque es el mismo formato que para el circuito nuestro es la Land Hip Cup. Y entonces me preguntó si quería jugar y le dije que por supuesto. Y entonces, nada, me voy mañana directo para allí. Y el Accent Tool lo tienes atado, ¿no? ¿Lo consideras así o no? Yo creo que sí, ¿no? Porque el 56, sí, sin duda. El 56 del mundo iba al comienzo de esta semana. No creo que haya mucho movimiento después de esta. Por lo menos no para empeorar. Así que no creo que de aquí ya a dos semanas. Esto se cierra al final de la semana que viene. Vale. Entonces en una semana no creo que vaya a perder ocho o nueve puertos. Vamos, entonces, pues sí, pues casi, casi que bastante seguro. ¿Algo que te preocupe de tu juego, así, alguna cosilla que tú, con la que salgas mosca? No, no, no me preocupa nada. De hecho, hoy he jugado muy bien desde a green, la verdad. Ha faltado un poquito más de fortuna en los, en los, en los, en los patchs, pero, pero he pillado absolutamente todas las calles. Esto es en un día con viento como hoy. O sea, falta, falta afinarlo todo un poquito más, pero, pero en general está todo bien.